no puede ser estoy grabando dos mil suscriptores tarde este especial y ahora son dos mil cien no puede ser 80 mil sus adelantado haré un vídeo cosiendo peluches de aunce de undertale y qué les parece si empezamos por blueberry o también conocido como swap sans si hace el esponje swap sí sí ok 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 soy bueno cosiendo peluches pero tampoco soy un master así que empecemos por el básico berry xd opa ya no me interesa mucho un dertale pero está bien porque un dertale porque cada día te mueres más este a perdón le tomé mala captura pero yo sé cuál se refiere quizá lo haga después de coser unos tantos peruches para el especial demasiado texto vamos a por blueberry primero que nada lo que necesitaremos será tela para hacer su cara pero para esta ocasión vamos a guiarnos de nuestros años que ya tenemos hecho y como blueberry creo que también tiene la cabeza redonda ya ni sé de qué rayos estoy hablando haremos eso bueno ahora que ya hicimos los lineados y todo eso que sigue se corta pe imbécil ahora que ya hemos cortado esas cosas que no tienen nombre pues bueno aquí viene lo peor coserlo bueno recuerden que al momento de coser dejen una parte sin coser para meterle todo el algodón bueno aquí tenemos la cabeza no es la mejor tampoco la peor pero accederemos a hacerle los ojos tela tela de lineas cortas y pegas y si quieres hacerle la otra parte de los ojos fácil repite el proceso tela de lineas y pegas mierda nada me sale bien con las mejillas y los dientes y la nariz el mismo proceso ahora hagamos el cuerpo obviamente necesitaremos tela para hacer el cuerpo de sanz primero lo que necesitaremos supongo pues dos rectángulos así como están delineados para que luego los cortes que viene la cosa coserlo la cosa soy ca mierda ya está ya le unimos el cuerpo y su bufanda como razquiere decirle vamos ahora a coser los brazos tela tela y más tela bueno aquí tenemos los brazos y voilà aquí tienes los brazos ahora lo que falta es unirlos con el cuerpo wow vaya quedó mejor de lo que esperaba ahora vamos con las piernas para esto solo necesitaremos tres cosas tela blanca para hacer la pierna tela celeste para hacer las las botas de sanz y color negro para hacer el show aquí tienen el resultado sabes creo que me quedó mejor de lo que esperaba y ya está listo blueberry chido pero realmente yo quiero a bug esponja ojo 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 sanz blueberry ahora se viene lo chido épico ya sabemos quién competirá con papyrus xd no en serio como lo supo ahora que blueberry ya está aquí con nosotros pues bueno ahora sí papyrus tendrá a alguien con quien poder entenderse es una buena excusa para festejar verdad ajá creo que ahora llegó el momento de coser a papyrus de underswap oh my god espera me dices que personaje es? xd no jugué nunca a undertale suap tale creo que es el universo bueno es underswap estuviese cerca no importa y si 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 sé que antes de cualquier cosa tenemos que delinear y cortar usted ya sabe a lo que me refiero pues bueno pero con un poco de magia de sanz todo ya está listo wow si que soy un master en esto por algo gala me dice puchimaster no es cierto gala? ehm no puchi cuando dije eso bueno supongo que empezaríamos cosiendo la cabeza mejor no me puedo haber quedado avancemos con el cuerpo mejor no me puedo haber quedado ahora a unirlo con el cuerpo ahora a unirlo con el cuerpo bueno empezaremos cosiendo las piernas a ver que tan mal nos queda quedo mejor de lo que esperaba y bueno aquí tienes el resultado creo que es el primer perú chicago que se puede sentar normal veamos que dicen los puchis en discord con ustedes papirus redberry lo se mal chiste papirus de underswap chido a la puchi y por lo que se ve ahora sanz también tendrá a alguien con quien podra entenderse supongo que es un momento de un doble mal rato ¿verdad? ojo y antes de terminar muy pedido por ustedes en discord bueno si ya lo tengo hecho lo que pasa es que soy tan flojo que me cuesta grabar todo el proceso y es mas con blubber ni siquiera fue todo el proceso fue menos de la mitad pero bueno lo resumí con ustedes bug esponja de esponje swap lo mas chistoso de todo es que literalmente es una esponja me da curiosidad saber que es lo que opinan los puchis sobre esto EVERYONCITO de esponje swap el que entendió la referencia entendió ok xd épico epicardo buenardo felicidades un tipo cualquiera has avanzado en el nivel 3 toma tu medalla y a ti que mierda te pregunto un E6 el gran papyrus comenta xd el gran papyrus comenta xd de junior collector tu deseo ha sido conseguido ahora pagame una mentira bacan xd ping como de que ping? ah por el everjom esperen porque te molesta el pokemon everjom es mi celopopi y creo que se me da la gana bueno el especial termina por hoy o por lo menos eso creo muchas gracias espero que les haya gustado ver como es que yo coso los peluches y el proceso que tardan pero bueno hoy día IC3 bueno para este video IC3 como podemos ver acá esta Boca Esponja Papyrus y Sans Blueberry muchas gracias por los 80.000 suscriptores muchas gracias por su apoyo y si seguimos así llegaremos mas lejos bueno muchas gracias chao chao